Música Son cerca de 300 personas en las cuales hay muchos niños las que se asentaron aquí en el sector más alto del barrio Asovigirón. Quisimos tener el concepto de estas personas que están reclamando una vivienda digna. La invasión de un terreno volvió a ser la forma como los destechados buscan acceder a una vivienda. Esta, una vasta zona de Asovigirón, fue el sitio de concentración y construcción de los cambuches. Según ellos, las condiciones no les dan para pagar más arriendo. Piden la presencia de los organismos de control, las autoridades locales y policiales, con el fin de conciliar su permanencia en ese terreno propiedad de un particular. Ya que el gobierno no quiere colaborar a nosotros con viviendas, porque aquí llegaron viviendas y uno va a ir a pasar papeles, no, que nosotros no y que tenemos que esperar. Entonces nosotros ya estamos aburridos de no tener un lote, al menos queremos un lote. Además, están en la disposición de reubicarse y de comprar el terreno donde puedan construir la vivienda. Que cada lote nos den facilidad de pago para que cada uno se haga su ranchito. Son cerca de 200 viviendas improvisadas con unas 300 personas, entre ellas muchos niños que están pasando dificultades. Muchas de las personas que se tomaron este lote están desempleadas y uno de los mayores reclamos es que, además de estar pagando arriendo, pagan servicios públicos y pues no tienen los recursos. Miren, de gas se paga 73.700 y piquito, de luz se paga 17.000 y pico, de agua pagamos 24, 15, según lo que se consuma, pero es demasiado. 150. ¿Y usted trabaja igual? No, con la niña cómo va a trabajar. Ahorita en este mes nos llegó los recibos de a 40 del gas y recibos y todo, yo con nosotros cuatro recibos en la casa y yo trabajo así por fuera también. Son 199 familias, todas de escasos recursos. Quisimos conocer las condiciones en las que viven, en las que han llegado a Ocaña algunas de estas personas. Algunas de las familias allí asentadas son provenientes de la provincia que por diferentes circunstancias han llegado a Ocaña con el fin de acceder a una vivienda. Ah, pues allá lo que pasa fue que nos sacaron de allá porque de igual manera no pudimos, por decir, peleas, combates y eso, y nos tocó salir porque la verdad donde estábamos era peligroso. Entonces nos salimos de allá y nos venimos para acá. Son familias enteras que de esta forma están buscando acceder a la vivienda digna o por lo menos un lote donde puedan construirla. Yo acá tengo a mi papá, mi mamá y a todos mis hermanos, inclusive hay mucha familia que también estaba acá. En este cambuche quieren empezar de nuevo, pues nada de lo que tenían se pudo recuperar y ahora están luchando un pedazo de tierra para construir lo propio en medio de las dificultades. No, no, yo no tengo casa, nada. Familias destechadas que no quieren ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de problema con las autoridades, sino que están, digamos que en una forma pacífica, tomándose estos terrenos donde estuvimos Giovanni Mejía Cantor y las imágenes de Iván Navarro.